¿Qué caso tiene regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Si cuando estabas nunca supiste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron No se me olvida que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste me dejaste bien enganchado ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo, bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo, bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar Y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar Y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar Y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugaba la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo Descubrí, las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que te fuiste, yo no sé Porque la ventana es más grande Sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrán De mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Que vida querida Vida mía, reflejo de luna que reía Sea mareo cerrado, culpa mía Te amé, y en el fondo que es la vida No lo sé, y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Más siempre será en mi mirar Lágrimas claras de primavera Y el gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima No va a volver a casar Ahora que te vas de mí, me he dado cuenta que tu cariño fue una locura Si, pues te deseo que te vaya bien en tu nueva vida Solo recuerda mujer, que en el amor al corazón no se le traiciona Si tu orgullo fue partir y no te importó sufrir Tarde vas a lamentar lo que hiciste ahora Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando recuerdes el amor que yo te di Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando comprendas que ya no te quiero a ti Ahora que te vas de mí Me he dado cuenta que tu cariño fue una locura Si, pues te deseo que te vaya bien en tu nueva vida Solo recuerda mujer, que en el amor al corazón no se le traiciona Si tu orgullo fue partir y no te importó sufrir Tarde vas a lamentar lo que hiciste ahora Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando recuerdes el amor que yo te di Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, sufrir, sufrir Cuando comprendas que ya no te quiero a ti Música 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 Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá Música ¿Quién es ese hombre? Música Que tanto polvo levanta Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Oye los ruegos Del hombre Que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Música Para no andar Pase, pase Por tu casa Música Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Música Y es que no puedo vivir sin ti Música Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre Que tanto te ama Música Me gustaría Que me des Una esperanza Música Para no andar Pase, pase Por tu casa Música 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 Tú me hiciste lo que a nadie se le hace Música Me traicionaste Me traicionaste cuando menos lo esperaba Música Te fuiste con gente de tu clase Música Y me dejaste en medio de la nada Música Música Te cansaste de mi maldita miseria Música Porque yo no tenía lo que tú anhelabas Como a un niño Como a un niño sin su madre me dejaste Música Y desde entonces me he perdido en las parrandas Música Música Pero vas a llorar Música Pero vas a llorar Música Cuando todos a ti te den la espalda Música Música Y vas a recordar Música Y vas a recordar Música Lo que me hiciste que hasta me partió el alma Música Y entonces vas a ver que conmigo no se juega Música Y vas a querer volver Música Música Y ahí sabrás que no recojo miserias Música 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 Te cansaste de mi maldita miseria Porque yo no tenía lo que tú anhelabas Como a un niño sin su madre me dejaste Música Y desde entonces me he perdido en las parrandas Música Música Pero vas a llorar Música Pero vas a llorar Música Cuando todos a ti te den la espalda Música Música Y vas a recordar Música Y vas a recordar Música Música Lo que me hiciste que hasta me partió el alma Música Música Y entonces vas a ver que conmigo no se juega Y vas a querer volver Música Y ahí sabrás que no recojo miserias Música 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 Cuando yo te conocí mi vida se iluminó Música 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 Yo dejaría todo hasta el alma te diera, serías mi reina, te daría el sol, la luna y las estrellas. Porque en ti conocí muchas cosas y hoy me siento feliz, gracias a ti eres maravillosa. Tu amor a primera vista, cuando te vives primera, tus ojos y tu sonrisa, enloquecen a cualquiera. Por ti mi amor, yo dejaría todo hasta el alma te diera, serías mi reina, te daría el sol, la luna y las estrellas. Porque en ti conocí muchas cosas y hoy me siento feliz, gracias a ti eres maravillosa. Y hoy me siento feliz, gracias a ti eres maravillosa. Y hoy me siento feliz, gracias a ti eres maravillosa. Vas a pagar muy caro el dolor que me causas, vas a quedar sufriendo así como sufrí. No voy a descansar, y de mi cuenta corre, te pagarás con llanto lo que por ti sufrí. Que ya se te olvidó, el daño que me hiciste. ¿A poco no te acuerdas que todo destruiste? Te fuiste como perra, tras del hueso que quisiste. Y el que te lo acabaste, vuelves por el que tuviste. Recuerda que cuando te fuiste te advertí, que ya no había regreso de nuevo a mi pobre corazón. Te dije piensa bien la decisión porque, aceptaré un capricho para ti y no habrá un perdón. Y ahora que regresas me dices que no, has podido olvidarme que siempre estuve en tu corazón. Me pides que tengas clemencia por favor, más el rencor que siento yo no me permite darte amor. Recuerda que cuando te fuiste te advertí, que ya no había regreso de nuevo a mi pobre corazón. Te dije piensa bien la decisión porque, aceptaré un capricho para ti y no habrá un perdón. Y ahora que regresas me dices que no, has podido olvidarme que siempre estuve en tu corazón. Me pides que tengas clemencia por favor, más el rencor que siento yo no me permite darte amor. Y no me mires así, con tu carita no me vas a confundir. Me borraste a la idea y síguele sin mí, que de lo contrario, te juro por Dios, te vas a arrepentir. Para qué voy a decirle que estoy en tu corazón. Estoy sufriendo por sus besos y no me aguanto porque no la tengo. Para qué, para qué voy a pedirle amor, si está claro que ya me olvido. Mejor me hago a la idea y me arranco este dolor. No voy a darle la razón al corazón, aunque me esté muriendo. Voy a ser fuerte y voy a armarme de valor y le diré que no la quiero. Y aprenderé a vivir sin ella. Olvidaré que un día a su lado fui feliz, no viviré de los recuerdos. Y haré de cuenta que nunca la conocí, voy a borrarla de mis sueños. No dejaré que sea una sombra para mí, aunque me desgarre por dentro. Nunca sabrá que sin ella sentí morir. Para qué voy a pedirle amor, si está claro que ya me olvido. Mejor me hago a la idea y me arranco este dolor. No voy a darle la razón al corazón, aunque me esté muriendo. Voy a ser fuerte y voy a armarme de valor y le diré que no la quiero. Y aprenderé a vivir sin ella. Olvidaré que un día a su lado fui feliz, no viviré de los recuerdos. Y haré de cuenta que nunca la conocí, voy a borrarla de mis sueños. No dejaré que sea una sombra para mí, aunque me desgarre por dentro. Nunca sabrá que sin ella sentí morir. Y ahora que ya no la tengo, empezaré de cero. No quiero sufrir. El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo. Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello. El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que el cielo, es más grande que el cielo, es más grande que el cielo. El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo. El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que el cielo, es más grande que el cielo, es más grande que el cielo. El cual destino de mi vida te apartará Que venga la muerte que me lleve De este mundo sin ti no quiero nada El cual te apartará Aunque tú quieras regresar ya no se puede No te das cuenta que ya todo terminó ¿Cómo pudiste lastimar mis sentimientos? ¿Cómo te atreviste a causarme un gran dolor? ¿Qué te ganaste al compararme? Aún no lo entiendo No te bastaron mil caricias ni todo mi amor Arrepentida veo que buscas la manera De regresar pues no encontraste a alguien mejor Hoy te arrepientes de la estupidez que hiciste al dejarme sin fe Mientras buscabas a alguien que fuera perfecto Con otro amor pronto te reemplacé ¿Por qué decides regresar ahora que estoy? Tratando de reconstruir mi corazón Lo hiciste garras, lo partiste en mil pedazos No te importe y hoy me pides perdón ¿Tú qué pensabas que solo ibas a reír? Tengo muy confiada pero hoy te tocó sufrir Bien dice el dicho que aquel que la hace la paga Que no me amabas o recuerdo tus palabras ¿Por qué decides regresar ahora que estoy? Tratando de reconstruir mi corazón Tratando de reconstruir mi corazón Lo hiciste garras, lo partiste en mil pedazos No te importe y hoy me pides perdón ¿Tú qué pensabas que solo ibas a reír? Tengo muy confiada pero hoy te tocó sufrir Bien dice el dicho que aquel que la hace la paga Que no me amabas o recuerdo tus palabras Música 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 Música